Lo que está sucediendo con este virus en la provincia de Chubut y las repercusiones que hay en gran parte del país. Hay muertos y también mucha gente infectada. Presten atención. Mendoza no es zona endémica de jantavirus. Mendoza no hay riesgo. Ahora, como está sucediendo esta situación de brote en la zona de Chubut, donde ha habido ya varios casos, más de 20 casos confirmados, que incluso ha habido 6 fallecimientos, en el caso nuestro tendríamos que dar cuáles serían las medidas o las recomendaciones para evitar el riesgo en el caso de viajeros. Ustedes saben que este es un virus que lo transmiten a través de un vector que es un ratón. Como avanza la población a veces hacia la zona rural, hay galpones, hay trabajadores rurales, hay personas que acampan. Si lo hacen en las cercanías donde estos ratones habitan, el riesgo de contagio está presente. Lo que decimos es evitar las zonas de riesgo. Las zonas de riesgo ya hemos dicho, las zonas generalmente de campo, donde se acumulan malezas, donde hay galpones que acumulan leñas, que sirven de madriguera o refugio para los ratones. Para el caso del turismo yo creo que lo que hay que hacer es evitar estar en lugares donde probablemente hay madrigueras de estos ratones, digamos, y donde hay más riesgo de que inhalen las partículas infectantes del virus. Lamentablemente no hay una droga, no hay un tratamiento específico. Los tratamientos se llaman de sostén. Son cuadros como esta persona, una vez que pasa los primeros días, hace un fallo cardíaco y respiratorio. Se trata la insuficiencia cardíaca, se trata la insuficiencia respiratoria a través de medidas de terapia intensiva. Y en general, si la persona tiene bien sus defensas, está en buen estado general, suele tolerar esta fase crítica de algunos días y después empieza la fase de recuperación. En el caso de que la persona tenga alguna enfermedad crónica de base o esté debilitado por alguna otra injuria, en este caso el riesgo de complicaciones severa es alto y la mortalidad puede llegar a tasas de hasta el 50, 60%.